I don't know Este gol es lo que sentimos si desvestimos Higher love al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo en todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo, a mí también me han lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Oh, 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 oh Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero, a dar el corazón Quiéreme, no tengas miedo, a mí también, ser lastimado sin razón Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme, te soy sincero Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy